La mostra balanceando la florida, bailando con la monta morenita cancegueña, poder sacar el doble de tu llanto da otra pena. La mostra balanceando la florida, bailando con la monta morenita cancegueña, poder sacar el doble de tu llanto da otra pena. La mostra balanceando la florida, bailando con la monta morenita cancegueña, poder sacar el doble de tu llanto da otra pena. La mostra balanceando la florida, bailando con la monta morenita cancegueña, poder sacar el doble de tu llanto da otra pena. Al tiempo de la rompía hay una luna chistera, en medio de la fría, cantando con una seriedad, con la chacarera, con la textura, no da la pena. Al tiempo de la rompía hay una luna chistera, en medio de la fría, cantando con una seriedad, con la textura, no da la pena. Al tiempo de la rompía hay una luna chistera, con la chacarera, con la textura, no da la pena.